Si en estos dos años continúan las decisiones que se siguen tomando, ¿el nuevo gobierno cómo recibiría Ecopetrol? ¿Y cuánto tiempo tardaría en recuperar la empresa? Es que el nuevo gobierno va a heredar un problema de largo plazo muy complicado. Estas todas son decisiones de corto plazo, que da la sensación de que no tienen impacto, pero sí tienen impacto. Las decisiones que se han venido tomando en gas, por ejemplo, nos están llevando a que el próximo año, 2026, 2027, 2028, tengamos escasez de gas. La pregunta que yo le digo a los colombianos es, ¿quién le va a decir a los colombianos que a la vuelta de algunos años el gas le va a costar 30% más o 40% más? ¿Con qué cara vamos a llegar a los colombianos? Teniendo gas incluso en nuestro país, pero no explorado. Entonces uno dice, ¿por qué no se firman nuevos contratos de exploración en gas? Estamos sacrificando el largo plazo por decisiones de corto plazo que terminan teniendo ese tinte ideológico. Y piense usted también en materia de petróleo. Pasa exactamente lo mismo. ¿Quién le va a decir a los colombianos que en 2030 se acabó la actividad exploratoria de Colombia? ¿De qué va a vivir en ese momento el país cuando lo acabo de decir el PIB necesita del petróleo, las exportaciones, la inversión extranjera directa necesita del petróleo y el recaudo fiscal necesita del petróleo y de la producción de petróleo en Colombia? Pues, de nuevo, una decisión de corto plazo que termina afectando el largo plazo de nuestro país. Me parece que esas son preguntas muy de fondo de futuro del país. Yo por eso creo que quien sea presidente de la República, hombre, lo primero que tiene que hacer el primer decreto del 8 de agosto o la primera decisión del 8 de agosto es de nuevo firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo y de nuevo avanzar en exploración no convencional en Colombia y en el exterior.